Mi gente, acabo de llegar ahora del trabajo y el palomo que dejé suelto me tiene ahí encajonado en la trampa automática como pueden ver. Esa paloma es mensajera, tiene un anillo aparentemente, bueno no veo el año, cuando la coja en la mano le diré que año es. Y está abierta con él, no es una paloma cerrada. Déjame levantarle aquí para que vean el palomito un momentito. No lo hay. No se puede ver. No sé si lo podrán ver ahí, no se ve bien. Este no es de mi línea. Este es un regalo que me hizo mi amigo y león, que lo capturó Pichonzón y me lo regaló. Para ponerlo en tiempo de avilán y lo he ido dejando. Yo lo dejo suelto todos los días por la mañana cuando me voy. Ahorita estaba viendo en el foro ahí que de dejar los palomos 24 horas sueltos. Este no está 24 horas sueltos, pero si está todos los días, está alrededor de las 2 o las 3 de la tarde que yo llegue a trabajar. Todos los días por la mañana lo suelto y a esa hora lo recojo. Me han hecho mil mierdas y no lo he quitado porque me gusta como huela. Es de un linaje, de una de las líneas famosas que hay en internet. Pero me han hecho unas cuantas chapucerías. Me han traído palomas, me las ha dejado dormir en el techo. Se queda a dormir con ellas allá arriba. Pero anyway, yo todos los días lo dejo suelto. O se lo come el gavilán o se pone a capturar palomas. Esta es la primera paloma que captura. Yo he cogido dos palomas con él, pero las he cogido yo con la mano. Yo esas no se las cuento. Así que ya sabe. Y León, la gente de la aldea, mira. La primera para el deportado. El de, ¿cómo se llama? El del pederil larguísimo y la línea famosa. Bueno mi gente, saludos y otra captura más, la 137 y el Don Pai. Nos vemos.